Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo este video hecho rápidamente porque ha surgido la noticia de que los rusos se están retirando de la región de Herzog, pero no de toda la región de Herzog, eso lo voy a aclarar de una vez para evitar confusiones. Me refiero a los territorios adyacentes a la capital de la región y a la propia capital también, porque como lo ha mencionado el general Surovikín en su conversación con el ministro de defensa ruso Sergei Shogu, la situación no es del todo estable porque se les complica a los rusos mantener la comunicación logística con las tropas desplegadas en esta zona por un simple hecho, y es que en esta zona sombreada que he tratado de hacerlo lo mejor posible, discúlpenme, pero no soy un cartógrafo, en esta zona como verán está digamos que aislada por este río que se llama Nieper, el famoso río Nieper, donde los accesos terrestres únicamente se dan por los puentes o por algunas balsas militares que son propias de las campañas militares. Por otro lado los ucranianos han estado ejerciendo una presión bastante digamos eficiente diría yo, no tanto sobre las tropas rusas que se encuentran desplegadas en la línea del frente, sino sobre sus vías de comunicación. Han estado saturando los puentes y también digamos que las balsas por las que los rusos transportaban material, transportaban alimentos, transportaban municiones, tienen una cantidad digamos de espacio limitada, no se compara nada con transportar lo que necesitas a través de puentes. Las balsas son sumamente limitadas en cuanto a su capacidad de transporte. Eso es por un lado. Por otro lado, mantener aquí las tropas representaba en realidad un desgaste bastante importante para los rusos, porque recordemos que a lo largo de todos estos dos o tres meses que han venido, los rusos se han caracterizado por tener un frente digamos inestable, por el mismo hecho de que los ucranianos han iniciado una contraofensiva con medios occidentales y que han sido digamos abastecidos con un secretismo bastante admirable diría yo, porque hemos visto vehículos que en ningún momento algún país había confirmado que los estaba donando Ucrania, pero que estaban ahí en la zona. Pero bueno, ese es otro tema. Como podemos ver, los ucranianos iniciaron su contraofensiva primero por la región de Herzog, donde primero no tuvieron en realidad un gran éxito, luego hicieron una contraofensiva sorpresa en Kharkov, donde los rusos retrocedieron porque tenían unas defensas no muy fuertes, no tenían muy buenas tropas en la zona digamos, con una gran cantidad, que les permita mantener esas posiciones. Digamos que descuidaron este frente. Entonces, ahorita los rusos ya salieron de Kharkov, se encuentran resistiendo en la región de Lugansk. Y este frente aparentemente digamos que está tratando de estabilizarse. Pero bueno, también es otro tema. Eso lo quiero utilizar como punto de referencia para entender que los rusos están en el objetivo actual de estabilizar todo el frente de batalla y posteriormente comenzar con sus operaciones ofensivas, ya que como lo mencionó el general Armagedón, que es su sobrenobre tan famoso, pese a que se van a retirar de Herzog, los objetivos de la operación militar, como ellos la llaman, se mantienen en Ucrania. Y eso tiene base en Rusia, porque básicamente tras el referéndum y la anexión al menos simbólica y legal, esos territorios ya son parte de Rusia en realidad, ya son parte de Rusia. Así que lo que básicamente te está diciendo es que por temas estratégicos se están retirando de esta zona porque les resulta extremadamente difícil mantener a las tropas abastecidas, desplegadas aquí y que van a retirarse, pero eso no significa que no van a volver. En resumen es eso. Lógicamente la propaganda occidental, del mismo mundo que lo haría la propaganda rusa, va a decir que esto ha sido una derrota a parte de los rusos y en verdad no es tanto así, pero se acerca bastante si nos damos cuenta que los ucranianos han estado dando una presión significativa contra los rusos, que los están obligando en realidad a retirarse para evitar tener más bajas. Ahora, esta retirada va a ser ordenada porque si por algo se ha caracterizado este nuevo general al mando de las tropas rusas en esta operación en Ucrania es por su paciencia y también por ser muy prudente con las situaciones que hace. Recordemos que en la segunda fase de la contraofensiva ucraniana en Herzog, ellos tuvieron acceso a localidades estratégicas para los rusos y los rusos al mando de este general ya no disputaron esta zona, sino que rápidamente retrocedieron y estableceron una línea de defensa mucho más corta, mucho más conveniente para ellos y así frenar a los ucranianos. Es por eso que en este mismo mapa podemos ver estos territorios en, digamos, que no están sombreados con azul, sino con blanco, porque los rusos retrocedieron y dieron pase a los ucranianos. O sea, los ucranianos han tomado territorio sin disparar balas, ese tipo de acciones bélicas, sino que los han ocupado simplemente. Y es lo mismo que probablemente va a suceder aquí en la región de Herzog, en esta zona. Los ucranianos van a entrar de una manera más pacífica, por así decirlo, porque los rusos ya no van a estar aquí, se van a retirar. Ya debe estar comenzando en realidad esta retirada masiva. Y yo diría que ya comenzó, porque desde hace ya un par de semanas los rusos ya habían incluso arriado la bandera de la administración estatal de Herzog. Ya la habían arriado. Solamente se mantenía, me parece, en algunos edificios militares. Pero en cuanto a lo que se refiere a administración civil, ya la habían retirado. Se supone que aquí, en estos territorios adyacentes, hay algo de 115 mil personas que van a ser evacuadas hacia los territorios que los rusos se controlan, digamos, de forma más segura. Y esto va a quedar desierto. Lógicamente habrá, hay personas que están de acuerdo con Ucrania, que se sienten más ucranianos y que consideran a los rusos unos invasores de la misma forma que hay prorrusos. Entonces probablemente esa gente se va a quedar en esta zona. Sin embargo, yo no garantizo que los ucranianos les vayan a dar algún trato, digamos, bueno, de la misma forma que lo harían los rusos. Porque probablemente se les va a investigar para ver si eran colaboradores o no y así. Se va a hacer todo un lío en realidad. ¿Por qué a los rusos les conviene retirarse al, digamos, a la orilla oeste, a la orilla este, perdón, del río Dnieper? Por una simple razón. Porque el río Dnieper lo que te ofrece es hacer una barrera natural para evitar que las tropas ucranianas continúen avanzando. ¿Y esto en qué beneficia a los rusos? Pues en algo muy simple. Va a permitir que los rusos mantengan una defensa mucho más eficiente, mucho más segura y probablemente que implique menos personal que defiende estas zonas. Y el personal que en esta zona es, digamos, una cantidad bastante considerable y que tiene una capacidad ofensiva también, va a ser desplegado en algún otro lugar del frente. Y, oh casualidad, ¿qué creen? Justamente esto se da muy cercano o, digamos, a las puertas del invierno. Y no solo eso. Los rusos lo que están haciendo ahorita es están, digamos, que estabilizando su frente, preparando o fortificando las zonas que consideran vulnerables para luego comenzar una ofensiva. Y esto, yo dudaba esto hasta hace poco. Sin embargo, con la retirada rusa de Gerson que se está dando de forma, digamos, ordenada, yo pienso que ya lo confirman. Los rusos van a hacer una ofensiva, no sé si en el mediano o en el largo plazo, pero la van a hacer porque ellos han dicho que básicamente conservan los objetivos de su operación militar. Los objetivos de esa operación militar en realidad son bastante relativos porque en verdad no hay una lista de objetivos que se hayan dado a conocer. De hecho, probablemente esos objetivos hayan variado a lo largo de estos meses de acuerdo a la situación en el frente. Tal vez para ventaja o desventaja de los rusos o los ucranianos. No lo sabemos. Eso solo lo sabremos a partir de las acciones que se den en el campo de batalla y también en el ámbito diplomático. Los rusos básicamente están concentrando reservas, están concentrando tropas. Si bien al inicio de esta guerra, de esta invasión, únicamente habían avanzado con algo de 200.000 tropas, en la actualidad los rusos están recibiendo algo de 300.000 tropas de la movilización, que ya terminó la etapa de llamamiento y ahorita ya están siendo desplegadas en varias localidades de la primera línea del frente. Y no solo eso, sino que en la región de Chechena, la República de Chechenia también, según Kadirov, había ofrecido algo de 20.000 tropas chechenas para que vayan a reforzar las líneas. Y si subamos a eso, que Bielorrusia formó una fuerza de respuesta rápida conjunta con los rusos de algo de 70.000 hombres, si es que no estoy equivocado, pues tenemos una cantidad considerable de tropas. Y eso nos indica que este conflicto en realidad, en vez de bajar la intensidad, está escalando cada vez más. Y por otro lado, los ucranianos en realidad se han visto bastante, digamos, diezmados, si nos damos cuenta de cómo han hecho sus ofensivas en los últimos meses, ya que estas han implicado gran cantidad de pérdidas por la forma en la que han estado avanzando. Y no lo digo yo, en el canal de Telegram yo he estado publicando cómo también era que mandaban a las tropas al frente. Hemos visto cómo es que la estrategia era básicamente avanzar con gran cantidad de personal y equipos para saturar a las defensas rusas, principalmente la artillería, y así obligarlos a retroceder. Sin embargo, esta estrategia implicaba también que muchas tropas perecieran en el camino, como lo hicieron. Es por eso que los rusos dicen que en esta zona los ucranianos han tenido alrededor de 9.500 pérdidas o bajas, entre muertos y heridos, lógicamente. Mientras que ellos se atribuían a sí mismos solamente tener 7 u 8 veces menos bajas que los ucranianos. Entonces, eso es lo que ellos dicen, lógicamente. Tendríamos que compararlos con las estadísticas, con los datos de las bajas rusas que tengan los ucranianos, pero esa es la información que tenemos por el momento. Sin embargo, es información parcializada. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. La retirada rusa se va a dar en esta zona, les está permitiendo a los rusos disminuir la cantidad, o digamos, claro, la cantidad de territorios, por así decirlo, que tienen en Ucrania que defender, para así concentrar mayor capacidad de respuesta. Y esta capacidad de respuestas va a tener un efecto. Es por eso que los ucranianos, ni siquiera actualmente, y desde hace semanas que ya, digamos, que se preveía ver algún movimiento ruso de este tipo, se alegraron en realidad. De hecho, lo toman con bastante cautela. ¿Por qué? Por el simple hecho de que significa que los rusos están cocinando algo, y ellos lo saben. Y por la forma en la que lo están tomando, podría significar que en realidad los ucranianos no están con la capacidad para hacer una ofensiva en estos momentos. Podría significar eso. Porque sus fuerzas sí quedan, luego de una ofensiva, han estado golpeados. O sea, los ucranianos no son inmortales de la misma forma que los rusos. Y esto yo quiero resaltarlo. O sea, de la misma forma que los rusos en sus ofensivas han tenido una cantidad de bajas considerable, los ucranianos de la misma forma. Y más aún si tomamos en cuenta que los ucranianos han estado utilizando gente mucho menos capacitada que los rusos. Así que esa es la situación en la actualidad. Veremos qué es lo que, cómo va a seguir esta situación. Sin embargo, esperemos que se llegue pronto a un acuerdo, ya que esta guerra está avanzando mucho. Bueno, está teniendo una gran cantidad de resultados catastróficos, no sólo para estos países involucrados, sino también para incluso países de América Latina. Que creo que la mayor cantidad del público que tengo es de América Latina. Entonces, esta es la situación en el frente. Espero que les haya gustado este video. Ah, y me olvidaba. Quería decirles que he visto por ahí que habían algunos, digamos, teorías de que los rusos iban a iniciar una resistencia en esta zona, que era una trampa para los ucranianos. Yo la verdad lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque con guerrillas, o sea, poniendo guerrillas en una zona no vas a ganar una guerra. O sea, no sé qué tanto sentido tendría colocar tropas en esta zona y colocar tropas del tipo saboteadoras únicamente y retirar al grueso de tu fuerza blindada. No sé hasta qué punto tendría eso sentido. Lo que sí creo que podría haber es saboteos, pero no tan constantes, pero sí, o sea, saboteos que debiliten a las tropas ucranianas que vayan a llegar a esta zona. Para más que todo bajarles la moral y debilitarlos. Eso es por un lado. Por otro lado, es posible que los rusos les dejen trampas a los ucranianos cuando se retiren. Yo diría que es bastante probable que les dejen explosivos, trampas para las tropas de infantería, ese tipo de cosas que digamos que les den una que otra baja por el camino. Viéndolo desde el punto de vista más frío, digamos, porque hablar de muertos no es una cosa que se pueda tomar a la ligera. Son vidas humanas y en verdad merecen respeto. Pero bueno, esa es la realidad. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. No quiero que sea muy largo, así que bueno, Dios los bendiga. Recuerden unirse al Teleram, vamos a estar más activos. Y bueno, gracias por ver este video. Formado de la delegación latinoamericana se despide. Cuídense.